Buenas tardes, mi nombre es Cintia Romero y la actividad de ahora será hacer plastilina. Los ingredientes son muy fáciles y accesibles ya que los tiene en su casa, como la crema de tarta, la harina, el aceite y colores para comida. Todo se va a agregar poco a poco en el bote y se va a mezclar con poquita agua caliente. Tenga cuidado al mezclar el agua para que no esté muy caliente y no se vaya a quemar. Esta actividad es muy divertida para los niños para que pueda mejorar con sus manos y crear diferente plastilina como esta que está aquí de diferentes colores. Muchas gracias, que tenga buen día.